Esta emergencia en realidad es un tema lamentablemente crónico de un final anunciado. Nosotros hace muchísimos años, en el año 2006, conscientes ya de esta problemática, se elaboró un proyecto que contó con la adhesión de todas las instituciones educativas e intermedias de la ciudad y se donó un terreno para la construcción de un complejo educativo que comprendiera nivel inicial, primario, secundario, inclusive planteamos otro terciario en la ciudad y se elevó al ministerio. Pero sistemáticamente, en tantos años y a pesar de los reclamos, todavía no hemos logrado esa ampliación de matrícula que ya en ese momento veíamos como una imperiosa necesidad a corto plazo. Si bien existen tres escuelas secundarias, dos son de gestión mixta y hay una única escuela pública gratuita en la ciudad y que tiene la particularidad que es de terminalidad técnica. O sea, es lógico pensar que no todos quieren, que tienen vocación para ese tipo de terminalidad. Entonces, es algo largamente solicitado, gestionado y lamentablemente al día de hoy tenemos un inconveniente muy grande porque tenemos el agravante que la situación económica hace que las familias no puedan costear una cuota, por más accesible que sea. Nosotros hoy en la ciudad contamos con el Instituto Paul Harris, que cobra una cuota moderada, no es una cuota, tal vez, si uno dice, sin embargo hay familias que ni siquiera pueden cubrir esa cuota. Este año el ministerio lo que hizo como una especie de paliativo fue abrir dos divisiones de primer año que dependen también de la escuela técnica 643, ¿por qué? Porque es la única escuela pública de la ciudad. Pero bueno, también estamos hablando de qué es la escuela técnica. Yo no sé si a partir del segundo año posiblemente se pueda diversificar y poder orientarlo hacia otra terminalidad. Pero al día de hoy, yo te digo, dependen de la escuela técnica, seguimos con el mismo inconveniente. Y en este caso, estas dos divisiones de primer año, a solicitud del ministerio de que nosotros le facilitáramos un lugar, el único lugar que a lo mejor tenemos aproximadamente apropiado es el edificio antiguo donde funcionaba el Jardín Huellita, que está en el parque de la estación. Y ese edificio en realidad no tiene las condiciones necesarias. Se consensó con el ministerio, enviaron un arquitecto, vino a mirar los ajustes que había que hacerle, pero al día de hoy no se realizó ninguna mejora. Al día de hoy tenemos el edificio con esa condición que no es la apropiada, menos aún para el perfil de chicos que vamos a estar recibiendo, estamos hablando de adolescentes, dos cursos de mixtos, o sea, es una situación media particular. No tiene las instalaciones sanitarias adecuadas. Hay que hacerle todavía una refacción a nivel de ampliación de salones. El municipio no tiene ningún problema en facilitarlo. Lo que el municipio ya aclaró de que las mejoras deberían, ya que el ministerio al día de hoy todavía no ha cumplido con el compromiso de una escuela secundaria en la ciudad, que por lo menos adecúen y que le estamos facilitando el espacio. Que no tienen que alquilar un lugar, que no con todo lo que implica, y lo sabemos, porque de hecho el ministerio alquila otros espacios en la ciudad. Sabemos que el ministerio si quiere puede alquilar, pero lo que hicimos fue de buena fe facilitarle el lugar, pero tampoco adecuaron ese lugar al día de hoy. Entonces los chicos están funcionando en un periodo de adaptación. La escuela con muy buena voluntad recepcionó a todos esos jóvenes que se anotaron y están funcionando con una etapa de integración, que no sé cuánto tiempo puede llegar a durar, porque todavía no empezaron ni siquiera las reparaciones. Les estamos prestando también el Zoom municipal para que funcione. O sea, es una situación muy en el aire y yo entiendo la preocupación que tienen los papás y sobre todo es la impotencia, porque este problema hace mucho tiempo, data de mucha antigüedad y nosotros fuimos los primeros en visualizarlo. Esta declaración, que si querés más o menos te puedo relatar en qué consiste, es la declaración de la emergencia educativa a nivel local, a nivel secundario. Y lo que se le solicita al Ministerio de Educación de la provincia es que tome medidas urgentes para garantizar que ningún joven roldanense no acceda al derecho de educación, que quede excluido, que por lo que constitucionalmente le corresponde, que es educación pública y gratuita. O sea, una matrícula a nivel secundario que se corresponda con la matrícula que se tiene a nivel primario. Estamos hablando de que tenemos cinco escuelas primarias, de las cuales cuatro son públicas. O sea, no podemos tener una única escuela pública secundaria. O sea, la cuenta no te da y el cuello de botella se visualiza con solo hacer ese cálculo. O sea, una matrícula a nivel secundario acorde a los egresados de las primarias. Incluir las nuevas modalidades como opción, aparte de la de técnico electromecánico, que es la única que tenemos en la actualidad. Y además garantizar las condiciones edilicias ya para este año. Porque ya para este año nosotros tenemos dos divisiones de chicos que no están contando a ojo así de buen cubero al día de hoy. y a mí no me dan las cuentas para que alcancen a hacer las mejoras antes de que los chicos terminen esto, lo que es este periodo de adaptación que no sé por cuánto tiempo lo pueden prolongar.